110, casa manufacturada, 110 con medio acre Esta casa vale 110, tres cuartos, dos baños, dos garajes, nuevecita Medio acre Medio acre de tierra De una bodeguita Todo este es el lote 20.000 pies cuadrados de tierra Así que entra independiente 10.000 pies cuadrados de tierra Pero las que tengo son el I-High. Podemos, si quiere vamos a ir al menos. Son el I-High. Es lo que suena ahí el aire. Tres piezas, dos baños. Cusina. I-Lunay. ¡Suscríbete! ¡Gracias!